La aplicación de las bondades del proceso de bancarización en Granma ya se aprecian en la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios, en la atención a figuras jurídicas y naturales. La UEB de Iguaní, la UEB de Manzanillo y de Vayamo, en la implementación de la bancarización, ya está implementada la venta minorista a través del Boulevard Mi Transfer, utilizando la aplicación del Transfer Móvil. También podemos vender minorista a la población a través del código QR, esto nos ha permitido llegar con más opciones a la población. La unitienda de Vayamo es referente de variedad de productos con impacto en la aplicación de la bancarización. Implementamos recientemente, como parte del proceso de bancarización, la venta minorista a la población a través de la plataforma Transfer Móvil. Hemos tenido aceptación, pero la población aún no nos conoce. Es bueno que la población conozca a dónde radicamos para que nos visiten. Estamos situados en la avenida Francisco Vicente Aguilera, número 420, específicamente al lado del Cupero Negro, cerca del Hospital Infantil. La empresa va más allá de venta de productos. También prestamos servicios de transportación a personas naturales y jurídicas, arrendamiento de locales, arrendamiento de espacios. Tenemos hoy en nuestra entidad, o sea, en la misma sede de la empresa, una terraza que se puede alquilar para eventos, reuniones, cumpleaños, actividades a personas naturales y jurídicas. Que bueno, también dentro de los servicios que prestamos, a través del pago también aplicamos la bancarización en las modalidades de las aplicaciones del Transfer Móvil. El cliente viene con su tarjeta y efectúa el pago a través del cobre electrónico. Estamos prestos a atender al cliente 8 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. La comercializadora de productos industriales y de servicios en Granma, con sede en Manzanillo, Jiguaní y Bayamo, es de las entidades que ya reconoce las ventajas del proceso de bancarización. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.